El Dakar no es solamente el rally red más espectacular, sino también el más seguro. 15 días de ardua competición, un recorrido de 8.000 kilómetros, la seguridad es una prioridad de cada instante para los organizadores. El más mínimo error y es la caída asegurada. Pero los auxilios no están lejos. Gracias al sistema ARI, la información es transmitida por satélite en tiempo real a París. Allí es donde se toman las decisiones que luego se comunican al Vivaque mediante el mismo medio de comunicación. En París comprueban la alerta y la califican. Una vez confirmada la necesidad de realizar una intervención, nos piden que intervengamos. Una vez validada la intervención, 5 helicópteros y 10 coches médicos, que actúan en un radio de 80 kilómetros, son enviados al lugar para evacuar al piloto. Estamos bastante satisfechos porque las estadísticas demuestran que atendemos muy rápido al paciente. El promedio es de unos 19 minutos, casi tan rápido como los servicios de urgencias de París. En el Vivaque, el centro médico atiende las 24 horas a los participantes y al personal del Dakar, gracias a los 57 médicos destinados en el lugar. Resumiendo, transportamos 6 toneladas de material, incluyendo medicamentos, vendas, yeso, resina, y luego está el material electrónico para los choques, desfibriladores, electrocardiogramas. Es un pequeño hospital. La otra prioridad es la seguridad del público. A lo largo del rally se han acondicionado 60 zonas para los espectadores y 25.000 hombres y mujeres verán por la seguridad del público. Por supuesto, trabajamos junto con las autoridades locales que garantizan la seguridad del lugar. Y tres días antes comunicamos al público las zonas espectáculo porque queremos que acudan a estos puntos, ya que son zonas seguras. ¡Gracias!